Hola, me llamo Felipe Castillo y hoy les quiero hablar sobre uno de mis animales favoritos. Este animal vive en el mar. Es un pez muy especial y se le conoce por diferentes nombres. Les voy a dar algunas pistas. Tiene aletas como alas de mariposa. Es tan bello como un pabuñal. Tiene veneno como un escorpión. Una melena como de león. Quema como el fuego. Y es rayado como una sella. ¿Saben cómo se llama originalmente este pez? Les presento al pez león. Hay más de 300 especies de peces venenosos en todo el mundo. Y una de ellas es el pez león. Para mí es el pez más hermoso del mar. Mide unos 30 centímetros de largo. Y su color es rojizo. Su cuerpo está cubierto con cintas blancas decoradas con rayas rojas. Cuando extiende sus aletas parece una mariposa de otro mundo. Pero que no nos engañe su belleza. Pues esa forma y esos colores llamativos. Es una advertencia para sus posibles depredadores. Los colores y la forma del pez león alertan a los depredadores que este pez es muy venenoso. Es un pez que nada lentamente en el fondo del mar. Se esconde durante el día. Y en la noche caza camarones, cangrejos y otros peces. Su ataque es muy eficaz. Pues arrincona a sus presas en los arrecifes y no les deja salida. Los peces de león cazan en el fondo. Con estas rosas que parecen espinas de ronco. Pueden atrapar a los peces pequeños. Su melena de espinas venenosas es mortal para sus posibles depredadores. A los seres humanos les puede provocar heridas muy dolorosas. Y también parálisis respiratoria, sangrado, náuseas o problema de circulación. Un depredador se come a este pez, el pez león. El pez león le inyecta una torsina que el depredador se puede enfermar o hasta lo puede matar. Y aunque el pez león viviera originalmente solo en el Océano Pacífico y en el Índico, en 1992 ocurrió un accidente que hizo que ahora haya muchos peces de león también en el Atlántico. ¿Saben cómo llegaron allí? Resulta que el pez león es muy popular en los acuarios. Muchos lo quieren tener como mascota. Precisamente, frente a la costa de Florida, una familia tenía una pecera con seis peces león en su casa. Cuando ocurrió el huracán Andrew, las olas enormes destruyeron la casa y los peces se liberaron en el mar. Estos seis peces se reprodujeron rápidamente y ahora hay tantos peces león en el Atlántico que son una amenaza para los otros peces y para el equilibrio del ecosistema de la región. Pues en esta zona el pez león no tiene enemigos. ¿Verdad que este pez es muy interesante?